¿Le han preguntado por su error en el voto? 99% sí. ¿Y cómo se lo toma? ¿Noventa y tanto por ciento? ¿Cómo se lo va a tomar? Estupendamente. En fin. Pues deciden montar la historia esta del pucherazo y tal. Deciden montar la historia del pucherazo. Pero... ¿Será posible que el tipo hable desde fuera? Como si él no tuviera nada que ver con esto. La verdad es que se pusieron a decir todo esto del pucherazo. Qué vergüenza, ¿no? La verdad es que pasamos todos mucha vergüenza porque... Tiene como 20 tuítulos del pucherazo. Es que es impresionante. Que no hay ningún error informático que es el error de este bobo. Y del tonto de su jefe. Y del tonto del jefe de su jefe. Que tiene al frente del grupo parlamentario a semejante nulidad. El tonto de Cáceres y el tonto de Murcia. Hay que verla que hemos liado. Pandemia digital. Y si hay alguien que es capaz de reconciliar a la izquierda y a la derecha. O quizá parte de la derecha no. Es precisamente este señor que vamos a ver aquí. Que en las últimas horas ha reconocido algo que ya sabíamos. José Coello le entrevistaba. Y bueno, fijaros lo que dice Alberto Casero. No sé si recordáis, bueno, todo lo que hubo con el tema de que hubo un pucherazo, etcétera, ¿no? Negre, que era uno de... Bueno, ya sabéis, Negre, Siete Negros... Bueno, todas estas cadenas. Incluso que diario que hablan del pucherazo. Y fijaros porque el pasado viernes, si no me equivoco, fue el día de puertas abiertas en el Congreso. Y entonces le entrevistaron a Alberto Casero. Y fijaros qué es lo que dijo. ...del Partido Popular con Alberto Casero, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. Día importante en el Congreso. Día bonito también. Sí, yo creo que el mejor. Sé que puede sonar a frase hecha, pero para los que venimos, además, especialmente a la política municipal, para cualquiera que le guste la política en general, lo mejor es esto. Las 12 horas del resto de los plenos que nos pasamos aquí metidos, debatiendo, discutiendo, etcétera, no quiero decir notado su importancia, que evidentemente la tienen muchas, pero esta posibilidad de contacto directo, de que la gente te diga, te pregunte, ¿y cómo es posible que usted se equivocara? Les explica, le dice, tal, bueno, pues viene siempre bien. ¿Le han preguntado por su error en el voto? 99% sí. ¿Y cómo se lo toma? ¿90 y tanto por ciento? ¿Cómo se lo va a tomar? Estupendamente. Entonces, en fin, vamos a ver por qué esto tiene miga, digo, bueno, tiene miga porque, si no me equivoco, es la primera vez que él lo reconoce de manera abierta, evidentemente, todo el mundo sabíamos que fue un error, pero ya que ha hecho estas declaraciones, viene bien, o a mí por lo menos, me hace gracia recordar lo que ocurrió. Con filosofía y con humor, porque la gente lo hace mayoritariamente con respeto y con cariño, por lo tanto, bien, oye, uno se equivoca y al final, pues, tampoco tiene que tener miedo a lo que le pueda decir los ciudadanos, están en su derecho, ¿no? Son nuestros jefes, en definitiva, entonces, pues hay que aguantando lo que nos puedan decir. Y de forma natural se dice que usted se equivocó y le explica cómo no equivocarse. Intento explicárselo, porque una cosa le he dicho en la votación termática y otra que ellos me dicen que cómo es posible, le digo, porque no se votó una sola cosa, pero ¿cómo se pueden equivocar otros aquí? Bueno, pues no se votó una sola cosa, se votan muchas seguidas y en cualquier momento que te despisto, pues, puedes cambiar el sentido del voto, ¿no? Bueno, queda claro que está reconociendo que se equivocó porque tiene su complicación el votar, ¿no? Que hay que votar muchas cosas y que, bueno, está de buena cara explicando que, bueno, que se... que tiene su normalidad equivocarse cuando se votan tantas cosas. Pero, bueno, a la gente le gusta leer esas cosas y dice que por qué no nos ponemos de acuerdo para que se nos vuelva a pasar. Bueno, de no nos ponemos de acuerdo en otras cosas, difícil nos vamos a poner de acuerdo en eso, pero bueno. Lo bueno es que usted se lo toma con humor, al menos. Sí, no me lo puedo tomar de otra manera. No me lo puedo tomar de otra manera después de la que me ha caído. Tengo que tomármelo con humor porque si no, no viviría y tampoco creo que la cosa sea... Quiero decir, tampoco creo que sea malo que la gente vuelva a repetir. Pues está en su derecho de decirte lo que opina y eso es de lo que se trata. Tengo que tomármelo con humor. Diputado Alberto Casero, muchas gracias. Gracias. Y enhorabuena por tomárselo con... Bueno, cuanto menos parece simpático Alberto Casero y sus errores también son bastante simpáticos, pero si os acordáis, esto en su momento, que fue el 13 de febrero, vamos a ir en marcha atrás en el tiempo. No sé si... De hecho, estamos viendo tuideos de Javier Negre, ¿vale? No, me informan que Alberto Casero, de los populares, del Partido Popular, está abatido sin atender llamada. Me preocupa mucho lo que pueda pasarle. Recordaros que es una víctima del mayor atropello de derechos que ha sufrido nunca un diputado en el Congreso. Me apoyo y os pido que hagáis lo mismo. Pucherazo. Me he levantado con el recuerdo de algo a lo que inicialmente no le di importancia ayer en los pasillos del Congreso y que viendo cómo discurrieron los hechos cobra gravedad. Abro hilo sobre un factor más del pucherazo. Bueno, y aquí habla... Bueno, se hace un hilaco, pero más o menos para hablar de que fue un pucherazo, ¿no? Bueno, por aquí le dicen Invent. Bueno, ni me lo voy a leer, ¿sabes? El Invento va a ser tremendo. Prefiero que lo veamos en vídeo. Pucherazo, Yolanda Díaz. Aquí, bueno, el Villalón del PP retrata exactamente el momento en el que me eché el paté. Es advertida de que el diputado del PP, Alberto Casero, quiere votar de nuevo tras el fallo informático. Decía que era un fallo informático y que, bueno, pues no había... Digamos que no fue un error, ¿no? Sino que fue un pucherazo de la mesa, que no le dejó votar, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto lo recordáis incluso aquí, la foto clave del pucherazo. Bueno, y yo creo que, digo, lo que define mejor a cómo es el ecosistema mediático de la derecha, ya sabéis que, bueno, Negres, aparte de tener su canal de YouTube financiado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, también recibe financiación de Marcos de Quinto, entre otros. Y que, bueno, pues ya sabéis que a base de mentiras, pues... Y este fue un ataque, ahí hemos visto cuántas veces dice pucherazo. Lo dice muchísimas más veces, ¿vale? Pero fijaros. No sé si acordáis este momento de Facu, que hizo un análisis, ya sabéis, bueno, Facu de vez en cuando analiza el canal de estado de alarma, y como un día, precisamente coincidiendo con el ataque de diferentes medios para cargarse a Pablo Casado, sabéis que Alberto Casero, el secretario de organización, si no me equivoco, del partido, era una de las manos derechas de Pablo Casado, y para atacarle empezó a atacarlo Alberto Casero, ¿no? Pero fijaros que esto ocurrió, ocurrió justamente poco después de, ¿no? De todo mi apoyo, os pido que hagáis lo mismo, está sufriendo mucho. Y después de decir esto y decir que era todo un pucherazo, fijaros qué ocurrió. Cuando yo, viendo uno de estos medios de la derecha, me encuentro con una de esas filtraciones, que insisto, no habéis visto en ningún otro lado, sobre todo porque no hay manera de sostenerla, no hay prueba alguna de lo que se dice, pero para que veáis hasta qué punto empezaron a circular, empezaron a levantar alfombras y a soltar pura mierda desde el Partido Popular, una de las cosas que se llegó a decir ayer es deliciosa, y la protagoniza, por supuesto, el bueno de Javier Negre, que a las 8 de la tarde estuvo cebando esto media hora y dijo a las 8 voy a dar una exclusiva impresionante sobre el Partido Popular. Y la exclusiva, por Dios, atención, fue esta, ¿vale? Atención. Vale, esa historia de la cosa de todas, vaya, o sea, no vamos a estar repitiéndola. Vale. Aquí la exclusiva... Aquí la exclusiva... Es que Alberto Casero ni siquiera votó. Alberto Casero, el diputado que se equivocó en la votación de la reforma laboral, y esto es una información exclusiva de Javier Negre, Alberto Casero no votó. Recordemos que la primera persona, el primer periodista, por llamarle de alguna manera, en hablar de pucherazo, en hablar de que Meritxell Batet había secuestrado a la democracia, en deslegitimar la Cámara de Representación de los Ciudadanos, en decir que el Congreso de los Diputados había practicado un pucherazo, el primero, que es este señor, ahora cambia de versión, recibe un WhatsApp, cambia de versión y dice esto. O sea, Alberto Casero, según fuentes muy próximas, estaba... Según fuentes muy próximas, esto es muy habitual. Enfermo, no sabemos si es que el día anterior salió más de la cuenta. Desliza la posibilidad de que en vez de estar enfermo tuviera resaca. Yo estaba viendo esto y diciendo... ¿What? Lo que sabemos es que estuvo todo el día hecho una mierda. He hecho una puta mierda. Y estaba tan mal que encarga que vote una asesora. La teoría que llega a manos de Javier Negri, que él, tal y como le llega, la difunde es que Alberto Casero tenía quizá resaca... Esto es de puros locos, ¿eh? Tenía resaca y manda a una asesora a votar por él. Una secretaria. Una persona de su máxima confianza, porque él, cuando ha tenido personas de su confianza en el entorno, pues ha llegado incluso a pedirle a estas personas de su... Hay uno ya abajo, el de abajo de la derecha, se está descojonando lo más grande, ¿eh? Más de la confianza. Además, uno ha trabajado aquí, en estado de alarma, Alejandro Cancho. Que comprarle, por ejemplo, la compra al supermercado, juguetes para su sobrino. Fijaos cómo empieza a salir la mierda, ¿eh? Esto es alguien del Partido Popular que empieza a soltar mierda sobre Casero y a decirle, Javier, Alberto Casero no se equivocó. Lo que pasa es que estaba hecho polvo, mandó a no sé quién a votar, a ese no sé quién... Toda la mierda, toda la mierda de golpe, ¿eh? Es decir, él, cuando ha tenido a este chico de jefe de gabinete, cuando era alcalde de Trujillo, pues parece ser que le mandaba hacer este tipo de gestiones. Pues bien, a esta persona, a esta secretaria, a esta asesora... Recordemos que Javier Negri hace una semana, apenas una semana, estaba diciendo que este... Alberto Casero estaba llorando en su casa, que la gente le había destrozado la vida, que este hombre era una víctima de un complot del Partido Socialista. Recordemos que hace apenas una semana se estaba diciendo esto, ¿eh? A esta señora que piden que no revelemos su nombre porque la tía está acojonada, le ponen, claro, a votar. Quien no haya votado nunca en una votación del Congreso, pues se equivoca. O sea, no es un sistema tan fácil como dicen, es decir... Y esta señora, pues se equivoca en reiteradas ocasiones. Al darse... al Teodoro García Gé, al darse cuenta, le llama, hecho un obelisco, se caga en su puta madre, básicamente, le dice que tiene que ir sí o sí. Le he hecho un obelisco desde entonces, la frase mítica, he hecho un obelisco, en vez de un basilisco, ¿no?, que se refería. Le dice el que está vomitando, le dice que da igual que vaya vomitando como haga falta, él se toma lo que sea y se presenta allá en el Congreso de los Diputados y sigue la... no le dejan entrar a votar. Sí, sí, he hecho un obelisco. No sabe, no conocía la expresión, pues que se la acaba de inventar. Después, y Teodoro monta un show y esa es la razón por la cual nadie, ni Teodoro, ni Pablo Casado, ni nadie de la dirección, ha defendido públicamente a Casero. Primero, inicialmente, Teodoro piensa que lo del horror informático es lo más... El horror informático... ...adecuado. El horror informático es lo que he estado viviendo yo con el iMac de los cojones. La realidad es que cuando se dan cuenta que eso no se lo cree ni Dios, cuando los informes de los letrados dicen que aquí no hay ninguna... Eso no se lo cree ni Dios. Me cago en mis muertos, Javier. Eres tú el que ha estado reproduciendo esta versión hasta hoy. Eres tú el que ha estado reproduciendo esta versión hasta hoy. ¿Os podéis creer que este fulano que lleva tres semanas hablando de fraude, de que el Congreso nos ha robado la democracia, este tipo dice, la verdad es que tú... Yo, mira, yo lo he estado diciendo porque es lo que me han dicho, pero es que es verdad que esto no se lo cree ni el dato. La verdad es que esto no se lo cree ni Dios. Hijo de puta, ¿eres tú el que lo ha estado diciendo? ¡Me cago en la puta! Es un auténtico escándalo. Pero fijaros que el punto clave, ni tenía sentido, como decía Pucherazo, ni tiene sentido ahora las cosas que se está inventando Alberto Casero. La clave es que este era el momento en el que ya estaba la pugna entre Ayuso y Pablo Casado. Y bueno, ya sabéis que tanto Negre como... De hecho lo vamos a ver, Jiménez Los Santos, apuestan todas las fichas a Ayuso, obviamente. Y por eso mismo tratan de cargarse a la gente cercana. Y para ello se inventa, no ya solamente no dice que hay que cuidar a Alberto Casero, sino que se inventa cosas contra él. Y dice que eso era un invento, el Pucherazo que vaya invento cuando le he sido el principal difusor del bulo. ¿Es tú el que ha estado hablando de Fra... La verdad es que es tú, es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde... Perdón, es verdad que me estoy poniendo hecho un obelisco, perdón. En forma informática, pues deciden montar la historia esta del Pucherazo y tal. Deciden montar la historia del Pucherazo. Pero... ¿Será posible que el tipo hable desde fuera? Como si él no tuviera nada que ver con esto. La verdad es que se pusieron a decir todo esto del Pucherazo. Qué vergüenza, ¿no? La verdad es que pasamos todos mucha vergüenza porque... Tiene como 20 tuiscos lo del Pucherazo. Es que es impresionante. Menos mal que aquí nadie se ha creído esa historia porque... Se puede ser más rata peluda. Se puede ser más rata saltando del barco y diciendo... Bueno, eso no, la verdad es que... Eso yo no tengo nada que ver con eso. Es cierto que en el Senado sí que puede un diputado cambiar su voto una vez que ha votado teleméticamente, pero en el Congreso no. Ahí tiene razón el Partido Socialista. Ahí la verdad... Ahí tiene razón el Partido Socialista. Estuvimos mintiendo, estuvimos mintiendo varios días seguidos. La verdad que ahí tiene razón y el Partido Socialista. En fin, el pavo este ha estado... Es el principal difusor del bulo del Pucherazo. Y dice, bueno, ahí es verdad que tenía razón el PSOE. Es que este pavo... El pavo este tiene permiso para entrar en el Congreso, inventarse las cosas, inventarse preguntas y tratar de meter ruido a la actividad parlamentaria. Y fijaros que en el mismo tiempo, Jiménez de los Santos siempre va a varios pasos por delante. Evidentemente aquí da igual que sea verdad o mentira. En este caso es verdad lo que dice. Pero está claro que lo que está haciendo es apuntar contra los enemigos internos suyos en el PP para darle más fuerza a Ayuso, que era todo el entorno de Pablo Casado. Que no hay ningún error informático, que es el error de este bobo y del tonto de su jefe y del tonto del jefe de su jefe que tiene al frente del grupo parlamentario a semejante nulidad. El tonto de Cáceres y el tonto de Murcia hay que verla, que hemos liado. Esto es lo que pasó ayer, dos garrulos, que no deberían estar en el Congreso en ningún puesto de responsabilidad y son los que mandan en el PP. A ver, Pablo, que tienes en tu mano derecha un tonto cuya mano derecha es lelo. Han quedado como idiotas. ¿Por qué? No quieren reconocer que son tontos. Dicen, es un error informático, no hay ningún error informático. Se confirma el sí y el no dos veces en el ordenador. Estaría viendo porno. O lo que es peor, estropeando las elecciones de Castilla y León. Porque, bueno, si ve porno no hace daño a nadie. Lo que vimos ayer, una bola de sebo sudorosa que demostraba que Teodoro es más tonto que echó de encargo y que a su mano derecha es más tonto. La verdad, cuando este señor, que no sé si mide 1,20 o 1,15, empieza a ponerle a insultar, porque le encantan los defectos físicos, es increíble. Es decir, es que este señor tiene su parte cómica, pero tiene su parte trágica. Este tipo no puede tener la cara más dura y no puede tener menos vergüenza. En fin, es gracioso, pero yo creo que se pasa con el bueno en este caso de Alberto Casero, que, no sé, a mí me da rabia, me da rabia que lo insulte de esa manera, bueno, que lo critiquen las acciones, pero que se meta con su aspecto físico y todo eso. Un tipo como Jiménez Los Santos, que es de chiste. ¿A qué Teodoro? ¿Qué estaba? ¿Estropeando la campaña de Castilla y León? ¿Qué es lo que viene haciendo Teodoro? Este es el matón de Teodoro. Este es el que va metiendo... ¿Ahí dónde lo ven con esa pinta? Es el que va metiendo miedo por las provincias. El que se ha cargado el PP. ¿Por qué aclara esto Macarena? Que tiene que arreglar los desperfectos del teodorismo. ¡Estúpido! Se han quedado como idiotas. Bueno, en fin. Vamos con el constitucionalismo, pero vaya. Estos son los dos grandes referentes periodísticos del constitucionalismo, ¿no? Por darle entrada. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!